Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfile aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estai Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la escena mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci Gbenci